Los principales diarios económicos del martes 24 de noviembre coinciden en las distintas soluciones para salir de la crisis, una medida como la que plantea cinco días en su portada, que asegura que Trichet y Ordóñez elevan la presión para cometer una reforma laboral, una medida que aseguraría una salida de la crisis en nuestro país. En la portada de este diario también hay lugar para dos de las materias primas que han alcanzado máximos, el oro y el precio del crudo. Dos activos que han doblado con holgura su precio en lo que va de año y parece que seguirá siendo así en tanto continúe la recuperación económica de los países emergentes. Una subida que sin embargo no parece compartir Coca-Cola. En su imagen de portada el economista argumenta que la entrada en España de refrescos importados es el último gran problema que afecta a la compañía. Eso y la contracción del consumo le ha provocado un agujero de 60 millones de euros. Un nuevo episodio en el enfrentamiento Repsol se acirva y hermoso porque mañana serán los presidentes de ambas compañías los que se vean las caras. El dividendo, la gestión de la empresa y la venta de activos en la Junta de Accionistas serán los primeros golpes del combate. En la portada de este diario también hay un hueco para las oportunidades en bolsa. Banco Popular y Banco Sabadell en mínimos del mes podrían ser las actuales gangas de la bolsa. Precisamente al sector financiero dedica expansión la fotonoticia de su portada porque el Banco Central Europeo ha destacado que España puede ser un ejemplo destacado para la reforma financiera global. A su vez Standard & Poor's considera que hay pocos bancos en el mundo que tengan el nivel de capital adecuado. Un día más, noticia de portada para el ministro de Industria Miguel Sebastián. Ahora es la Comisión Nacional de Competencia la que ataca el plan energético del gobierno por considerarlo una estrategia incongruente y perniciosa. Una de cal y una de arena porque la portada del diario Negocio dedica la foto del día a la ministra de Economía Elena Salgado. Con el titular, el gobierno asegura que el PIB ya crece y señala que la economía avanza en términos intertrimestrales. Noticia de portada también para la situación que vive la CICAP ante la crisis. Son más de 85 sociedades las que se han visto obligadas a disolverse y otras 88 han tenido que reducir capital con el objetivo de obtener dinero en un momento de sequía crediticia. Sobre el dividendo de Repsol también habla este diario que expone que la petrolera repartió mil millones a la caixa Isacir desde 2006.